Hola a todos, fijaos lo que acaba de llegar por aquí, una BMW Boxer, ya lo hice bien grande, y en la tapa lateral R80R, podría llamársele la hermana pequeña de la R100R, la verdad que son motos 100% igual, hasta el mismo depósito, asiento, tapas, etc., incluso la parte ciclo porque comparten chasis y llantas de radios, e incluso el característico escape lateral, lo que cambia la cilindrada, en vez de R100R que es de 1000, esta es de 800 cm3, que no quiere decir que sea peor, ni mucho menos, porque con 800 cm3 una moto como esta se defiende más que bien, así que bueno, vamos a verla más en detalle, la verdad que es la primera R80R que tenemos, porque hemos tenido 3 o 4 R100R en el taller, y de estas se ven poquitas, y bueno, la verdad que esta 100% original tiene su desgaste, podría restaurarse a origen o también customizarse, si bien es cierto que la restauración quizás no merecería tanto la pena, ya que la R80R no es una moto que se cotice en su estado original, en nuestra opinión es una muy buena moto para modificar, para customizar, que es lo que nos dedicamos, y bueno, la moto ha llegado ahora mismo, la furgoneta, con moto trans, y bueno, aquí tenemos una esplanada, la hemos descargado, luego acceso por rampa y estaríamos aquí arriba, entonces, ¿por qué nos gusta la R80R y la R100R? También hay otros modelos que nos gustan, como pueden ser la R80GS o la R80ST, que justo ahora tenemos una en taller, R80ST, que está quedando muy muy bien, haremos un vídeo. Pues bueno, el chasis es gris, y esto es una parte que no nos convence demasiado, porque siempre queda más uniforme y más elegante un chasis negro, y además, como se ve aquí, pues tiene su desgaste y deterioro, así que habría que darle una... lo suyo igual sería desmontar la moto por completo, chasis a pintura epoxi con una resina que sea muy resistente, y seguir restaurando la moto o mejorándola en su totalidad. Esto también se ve que tiene su desgaste, aquí algo de aceite sudado, pero bueno, se ve que es una moto que no se ha limpiado. Lo que tiene muy buen aspecto, sin embargo, es el depósito de gasolina. Seguramente se haya pintado, porque no presenta ningún golpe, ni roce, ni nada. Las tapas laterales, pues sí ha saltado la pintura, incluso aquí tiene una venda, iba a decir, una cinta. Estos son los característicos defensas del motor, que quedan muy bien en estos modelos. La gente suele apostar por incluir faros auxiliares, con el soporte aquí mismo, y yo creo que los mantendremos. En esta moto, si os fijáis, no vienen fuelles, siempre digo lo mismo. Si una moto trae fuelles, se los dejo. Si no las trae, la dejo tal cual. Y aprovecho que estoy enfocando esto porque estoy viendo unos puntitos de óxido, pero bueno, estos puntos de óxido son mínimos y con triple cero ya se desaparecerían. Aquí en la parte superior está más pronunciado el óxido, pero igualmente es óxido superficial y va a quedar la barra pues como esto, como nuevo. Si hubiera óxido y más grave en la zona baja, sí que sería peligroso o dañino porque dañaría los retenes y sudaría aceite, pero bueno. ITV caducada del 19, frenos Brembo, freno de disco, las llantas de aluminio y tiene cierto desgaste. Siempre podrá mejorar con una limpieza, tratamiento o si no, la otra opción es pintura. Pintura sería un proceso de restauración. Además de una customización sería dedicar a su restauración. También el bloque motor se ve al uso sin haberse limpiado en algún tiempo y en este tipo de motos clásicas, como digo, hay que diferenciar. Restauración de customización. Nosotros dedicamos a customizar, pero por supuesto una moto tiene que quedar bien al gusto del cliente, siempre y cuando su presupuesto también lo permita. Entonces, bueno, lo ideal sería en esta moto desmontarla por completo, chasis a pintura, a resina epoxi quiero decir, pintura anticalórica para el motor, para los cilindros, para las tapas de balancines, si se quisiera para las llantas, un radiado nuevo, pero bueno. Al final es muy diferente trabajar sobre una clásica que tiene 30, 40 años o 20 y tantos, como es el caso de esta, que es del año 90 y tantos. Ahora no me arriesgo. Mira, mismo color. El coche y la moto. Y eso, si nos trae un cliente ahora, si entra por la rampa una BMW 90 del año 2020, pues obviamente no va a haber tarea de restauración. Será de customización plenamente. La moto no va a tener óxidos y va a estar como recién salida de concesionario, ¿no? El manillar también presenta algunos oxidillos, pero bueno, el manillar siempre es algo que se cambia. Este tiene mucha elevación, se suelen poner algo más bajitos y de color negro. Las piñas son las suyas, sí que presentan desgaste por el sol. Igualmente el tablero. Tiene aquí unos saltos de pintura, pero bueno, todo esto saldría para afuera. Esto lo limpio un momento. Bueno, ya se ve bien. 31.909 kilómetros. ¿Serán originales? Pues no. Viendo las condiciones de la moto y además por el seguimiento de ITVs ya se demostraría que no. Son 131.900. Bondeando 132.000 kilómetros. Alguno puede decir, buf, esto es un montón. Hombre, no es una moto con 20.000 kilómetros, sino es que sería una moto de museo. Pero una moto de estas características, con ciento y pico mil kilómetros, no son kilómetros. La verdad que tranquilidad total. Y lo voy a demostrar, voy a arrancar la moto en un momento y vais a escuchar que suena de maravilla. Así que bueno, sigo grabando. El asiento totalmente original. Aquí tenemos la parrilla. Se ve que está reparada. Los intermitentes son los suyos. Soportes de maletas. Todo esto saldrá para afuera. Así que bueno, si alguien la quiere, una R80R, la tendremos en Cafe Racer Spirit y con idea de customizarla. Todo este escape recuerda al escape de la BMW K1. Ya conocéis, modelo noventero y de 16 válvulas. Una moto carenadísima. La verdad que la BMW K1 gusta mucho o no gusta nada. Es raro que alguien diga que se muestre indiferente. La gente siempre se posiciona. A mí, por ejemplo, sí me gusta la K1. Y esta moto, por especial que es, hasta por los colores, me parece muy muy graciosa. Luego ya, para customizar, ¿qué haría? Cambiar el depósito por otro de BMW. El chasis habría que darle un repaso. Se puede cambiar a color negro, azul. Bueno, por norma general es negro, que es a cierto seguro y lo más elegante. Voy a demostraros, bueno, aquí que estáis viendo, guardabarros tiene cierto desgaste. Se ha ido raspando, se ve con el uso. Aquí estaría el soporte de matrícula, que ya sabéis que lo retiramos siempre tras la tapa. Hacemos un vaciado bajo asiento, que lo llamamos. Voy a ponerme, sí, frente a la moto. Entonces, ¿qué haríamos con esta moto? Un asiento a medida, más cortito. En este asiento entran tres personas o cuatro. Siempre lo digo. Entonces, el escape, anularlo desde la cola de escape y que siga prolongado acorde al subchasis, en la misma horizontalidad, que quede muy bonito. Y luego, además, conseguiríamos de esta manera una rueda despejada que hace un efecto de ligereza. Luego ya estaría la batería ahí dentro. Quitamos la tapa, quitamos la batería, recolocamos la batería. En este caso tenemos una panza del escape. Y lo mismo sería interesante colocarla entre subchasis y asiento. De esta manera quedaría muy, muy oculta. Y para esto tendríamos que ponerla de manera horizontal, la batería. Y como supondréis, no puede ser de ácido, porque entonces desprendería. Tendría que colocarse de gel o litio. Esta es la caja del filtro de aire, los carburadores, grifo de gasolina. Así que, bueno, vamos a arrancar la moto. Una. Abro un grifo. En sí con uno bastaría, pero bueno, vamos con dos. Tirador del aire. Ahí lo dejo accionado. Y contacto. Ahora se iluminan los testigos. Botón verde. Lo dejo un momentito con el aire tirado. Ya ves que llega casi a las 3.000 vueltas. Pero bueno, hay que tener el aire tirado en lo que tardas en ponerte un gas, más o menos. Voy a probar bajarle el aire, a ver qué tal reacciona. 1.000 redondos. Bueno, está bajando. 800 dentro de lo normal. Y tambalea como una R. Son motos torpes, porque al final hay que hacerse a una conducción de BMW R. Imaginaos un motor bicilíndrico, cómo golpea en curva. Entráis a una rotonda acelerando y es una sensación un poco rara, pero a la vez es lo que es lo bonito de la moto. Entonces, bueno, ¿por qué gustan estas motos? Porque son fiables, porque son bonitas y porque el estilo de conducción es especial. Así que bueno, justo ahora en el taller tenemos como 5 o 6 BMW Boxer en proceso. Creo que 6. Ahora subo y las cuento de nuevo. Y esta sería una séptima que tendríamos a disposición. Si alguno está interesado, para customizarla, que hacerra hacer speeding, nos ponéis un mail, nos llamáis y ya sabéis que trabajamos siempre bajo presupuesto. Así que presupuesto desglosado, por un lado recambio, por otro lado mano de obra dedicada, luego estaría la homologación y el precio de la moto. Serían 4 cosas a tener en cuenta. En cuanto al precio de la moto, todavía no lo hemos fijado, pero cuando nos enviéis un mail os lo responderemos. La verdad que vamos a analizarla bien, a ver qué tal está la caja de cambios, el embrague, etc. A ver cómo se conduce, para confirmar que la moto está correcta y se puede proceder a su customización. Así que, pero bueno, descuidar que el precio va a ser muy justo, porque lo que nosotros nos dedicamos es a la customización. Entonces tenemos motos base en el taller, con idea de que venga un cliente para comprarla y modificarla. Es decir, facilitamos la customización al cliente. Vamos a pegarle un par de acelerones a ver cómo tal responde. Pues nada, tiene buena pinta. Vamos a ver aquí si echa algún humo raro. Se escucha súper limpio, ningún humo, así que nada. Listo bueno para la moto, la subo al taller y esta, bueno, ya sabéis, ha salido de Barcelona. Un chico que se llama Pablo y muy, muy majo. Así que si me ves, Pablo, el vídeo, un saludo para ti y para todos los seguidores. Hasta luego.